Solo tres días al año el panadero se coge fiesta y no coincide con el día de su patrón. Es hoy, festividad de San Honorato, cuando se celebra y para ello se han dado cita en el Hotel Ciudad de Vitoria para presentar un estudio clínico que demuestra que el pan no engorda. Es más, tras 16 semanas de investigación en el Hospital de la Paz de Madrid, se concluyó que el consumo de pan no influye negativamente en la pérdida de peso ni afecta a la mejoría de los parámetros nutricionales obtenidos. Por eso, los autores del estudio han concluido que la exclusión del pan de las dietas de adelgazamiento no está justificada y no debe formar parte de la práctica clínica. Por favor, volvamos a la dieta tradicional, seamos amantes del pan, desmitifiquemos todas esas tonterías que nos han metido masivamente los marquetinianos del otro sector y sobre todo quitemos cosas raras como esas que dices que la miga del pan engorda menos que la corteza. Pero, mire, hay alguno que sigue tirando la miga y comiéndose la corteza. Si lo que debe dar a la engorda es todo eso que comemos por encima de lo que seamos capaces de quemar y habitualmente más que el pan, lo que engorda es lo de al lado del pan. Lo que untamos. Este defensor a ultranza del pan no es otro sino el director gerente de Hospital de Chagorrichu, que ha sido hoy nombrado amigo del pan de Euskadi. Un título que de momento comparte con Iker Flores. El ex ciclista profesional ha reconocido hoy que no sabe comer sin paz. Un par de anécdotas que he tenido, yo he estado en un reality de supervivencia y claro, ahí siempre pasas hambre, pasas frío y siempre te han de comer lo mismo. Y cuando ya siempre comes lo mismo, siempre comes lo mismo, yo hubo un día que dije, oye, darme un pedazo de pan. Lo primero que dije y lo que más eché de menos. La jornada ha finalizado con una cata de 18 variedades de panes que se elaboran cada día en el territorio a la vez, en los que se han podido conocer además el proceso íntegro desde que se hace hasta que llegan a la mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!